Atención familia latina, regresa Sponsors VIP. La temporada de impuestos empieza el 12 de febrero. Participa con nosotros el lunes 8 de febrero con la experta en impuestos, señora Annette Rodríguez de Atax North Bergen, con el tema, lo que debes saber de la temporada de impuestos. Nuestra invitada compartirá información de gran ayuda para nuestra comunidad y estaremos en vivo en nuestro canal de YouTube. Suscríbase y haga sus preguntas en vivo. Nos vemos el lunes 8 de febrero a las 7 de la noche con Sponsors VIP y FEM International Magazine.